Michelle Franco asegura que la población elegirá este 20 de octubre a sus nuevas autoridades y votarán contra el machismo a favor de los jóvenes como la nueva forma de hacer política. Asegura que no tiene pasado de qué arrepentirse o ocultar. Nosotros ya venimos trabajando desde hace más de 13 años. Este es un proyecto político serio, solvente. Oscar viene recorriendo los barrios, las calles de todo el país, en las nueve regiones, desde principios del presente año. Yo voy a sumarme a todo este trabajo que él ya ha ido allanando. Yo me declaro una campañera de naturaleza. Ese es el aspecto que más me gusta de la política, acercarme a la gente, estar con los vecinos, escuchar, pero sobre todo ahora darles nuestra propuesta, una propuesta de manos limpias, las cuentas claras, una propuesta que habla de honestidad, que habla de seguridad y que habla de progreso. Eso es lo que a mí me llena de energía y porque nosotros somos el binomio de la accesibilidad. El binomio que vamos a estar lado a lado con nuestros vecinos y con nuestras vecinas. No nos refugiamos en las redes sociales, nosotros vamos a estar en la calle. Este es un tema que definitivamente nos indigna a todas las mujeres bolivianas, pero expresa la naturaleza machista que en este caso la manifiesta el señor Félix Paxi. Pero así como nos indignamos de este candidato que ahora pretende participar en la contienda electoral, también debemos indignarnos con el mismo ahínco por la forma en la que pretende naturalizar el gobierno el machismo expresado en el primer mandatario que de manera recurrente y permanente hace una serie de expresiones de este tipo que lo único que hacen es degradar y disminuir la imagen de las mujeres. Las mujeres nos hemos ganado a pulso los espacios de decisiones en los que nos encontramos y en este caso la Alianza Bolivia dice no, reconoce en esta candidatura a la vicepresidencia, no a Shirley Franco, reconoce a miles de jóvenes y mujeres que definitivamente muchas veces hemos trabajado en el anonimato, pero hoy nos encontramos en espacios de toma de decisión. Yo creo que van a ser los bolivianos y las bolivianas quienes van a castigar probablemente con el voto porque los bolivianos hoy están buscando una nueva forma de hacer política, la política de la ética, de la transparencia, de la honestidad, la política que estamos haciendo desde la Alianza Bolivia, dice no a la cabeza de nuestro candidato a la presidencia, Oscar Ortiz, un parlamentario que ha destacado por el trabajo que ha venido realizando. Cuando nosotros tenemos las manos limpias, las cuentas claras, no tenemos ningún pasado que nos avergüence y no me cabe la menor duda que van a ser los bolivianos que el día 20 de octubre no solo van a ir a votar, van a ir a elegir y van a ir a sepultar el machismo, la violencia contra la mujer a un gobierno déspota y abusivo. Humberto Peinado, candidato a vicepresidente por UCS, indicó que la candidatura a Shirley Franco es ilegal, al igual que la de Evo Morales y Oscar Ortiz, también es un candidato ilegal porque no renunció a ser senador como lo anunció desde un principio. Yo creo que esta debe ser una campaña basada en principio, un principio que hemos mantenido los verdaderos opositores, Víctor Hugo Cárdenas y mi persona hemos dicho que no vamos a reconocer ni vamos a debatir con el binomio ilegal. En ese sentido, toda vez de que este binomio ilegal viola la constitución política del Estado y la voluntad popular de un referéndum, es por esa situación que nosotros no podemos reconocer y aplaudir una candidatura de muy aparte que sea una gran amiga y le tengo un respeto y un cariño especial a mi amiga Shirley, es más, contribuí en su formación política durante muchos años, sin embargo, tengo que censurar que lo que está haciendo Bolivia dice no es agarrarse de lo ilegal y de lo incorrecto. De la misma manera que agarran una orden del Tribunal Supremo en el cual no renuncia el senador Oscar Ortiz, lo cual considero que es antiético y antimoral, creo que de la misma forma ellos están violando ahora la ley de las primarias. Entonces, para mí, hoy hay dos candidaturas ilegales. La candidatura ilegal de Evo Morales y la candidatura ilegal de Bolivia dice no que violando la voluntad popular, también emanada de los partidos políticos y los militantes, está habilitando mañosamente, no, en búsqueda de, parece hacerles un favor, la gente del MAS, a una candidata que no ha participado en primaria. Entonces, no podemos reconocer como legal una candidatura mañada que llega por la ventana sin haber participado de las primarias. El presidente de la brigada parlamentaria, Edgar Montaño, aseguró que la candidata a la vicepresidencia por Bolivia y Senón, Shirley Franco, no solo no aportará a este partido de oposición, sino que no podrá arrastrar los votos de apoyo para poder conseguir votos a nivel nacional, lo cual indica que Oscar Ortiz quedará estancado. Es una candidatura improvisada. La alianza Bolivia dijo no, debería de haber encontrado un hombre o una mujer del altiplano, del occidente, porque anteriormente estaba el senador Rodríguez y evidentemente había presencia en Potosí, en La Paz, en Chuquisaca, ahora no lo hay, se ha quedado en el valle. Eligió una mujer joven, profesional ella, nos parece bien, pero eso no va a ayudar a que suba la votación. Pero, sin embargo, desde nuestro pronóstico, una vez que se ha victimizado y seguirá ejerciendo esa victimización, va a seguir creciendo, pero de a poco. Pero definitivamente es una candidatura de improvisación que no va a ayudar a jalar más votación en el caso de la alianza Bolivia de Iconó. ¿Esto quiere decir que la señora Chili Franco no tiene arrastre? Eso quiere decir que han elegido mal, que han elegido improvisadamente y que además, donde no tienen presencia de votación en las dos encuestas que han salido, ha sido precisamente en La Paz, en Potosí y en Chuquisaca. Por lo tanto, la elección, desde nuestra óptica, ha sido apresurada e improvisada. ¿Su persona conoce a Chili Franco? Sí, es una colega diputada, de buen discurso, profesional. Nos parece muy bien la señora, la señorita profesional ella. Pero, sin embargo, desde nuestro análisis, debieron de elegir una persona de Occidente.